Hola amigos, ¿qué tal estáis? Vamos a jugar... Estoy aquí otra vez, ya después de hace... Siglos... Siglos Que... Estoy, vamos a jugar al juego este de los PlayerUnknown's Al Pup Soy nuevo, ahora estáis oyendo Un sonido que os está reventando el tímpano Porque es así, a ver Es un juego muy sencillo, tú coges armas y matas enemigos No tiene más misterio Una Battle Royale, básicamente Sí, vale, nos vamos viniendo por aquí ¿Dónde nos podemos tirar? A ver, sé que... Si te tiras por aquí, por aquí y por aquí Probablemente termines muriendo porque se tira un montón de gente Pero... Hemos venido a jugar Y ahora vamos para abajo No, me sorprende que me vayan sus FPS Probablemente, más adelante Se vayan cayendo Porque el juego está optimizado como está Es decir, no es la... Como es una beta, ¿no? Esto creo que sigue siendo una alfa Una alfa ya está mejor ese que en mutuos de otros juegos ¿Verdad, DayZ? DayZ se ha terminado ya ¿Ya? Madre mía Vale, hay bastante gente aquí Es que probablemente modiremos bastante rápido Voy a... Ponerme aquí Una cosa, ¿y si te sales del juego... O sea, te matan y te sale del juego, ¿te penalizan o algo o...? Buena pregunta Hay que ir corriendo Y con suerte encontremos un arma que no dé vergüenza Bien Bueno, uno ya muerto Un casco Nada Es bastante normal que yo no encuentre nada Eh, silencio Eh... Eh, bueno Tengo una pistola que es una puta mierda Es decir, aquí las pistolas no sirven para un cagao Están disparándose ya No sirven para un cagao, pero ya es mejor que ir a... Una UMP A manos desnudas, tú Mira el punto rojo Hay alguien Eh... Cerca ¿Cómo lo sabes? Es que yo no estoy yendo Ah, no, es que no esté ¿Eso rojo que te sale que es? Es donde va a... ¿Dónde va a chocar la bala? La mochila me imagino que sea importante para llevar cosas ¿No, Miguel? Bien Siempre me equivoco Y nunca Digo, nunca Bah, esto no tenía nada Hombre, el tío estaba en bolas Silenciado El silenciado probablemente te quite fuerza, pero... No, 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 aquí ¿Qué? No, aquí solo silencio Sí Bueno, también tengo un... Aquí he mirado yo Bien Vamos bien Bueno, hemos matado a uno Oye, el pobre estaba desnudo Así que... No tengo... No he tenido ninguna oportunidad Y sin arma Lo jodeo que viene cuando te dicen Tienes que ir al punto tal En cinco minutos Y claro, si estás rodeado pues... Aaaaaaah Pareces de los yihadistas estos que van Aaaaaaah Con el arma ahí en... Normalmente tienes que ir agachado para que no... No sé cómo es un pedazo de polla Vendas... Vendas... Una bebida energética O sea, este es el primero... Del primero de... Del primero de supervivencia Es de este tipo de juegos, o sea... No sé Con estos juegos yo me pongo muy tenso Y me tembla... Me termina temblando el pulso un montón Coño Hostia, qué cosa... A ver... Una pistola No me interesa Vale así Una bocacha ¿La bocacha qué es? Es una... Es para reducir la dispersión de las armas Lo cual tengo un silenciador Y esto es un subfusilo Así que... Suelen ser para escopetas Suelen ser para escopetas Sí, para que puedas matar desde tu... Desde tu te, vaya Básicamente Bueno, no creas, eh Porque... A mí por lo que me han contado en esta... En esta... Juego... No, lo he visto Estaba ahí Le voy a hacer un poco de fuego de contención Lo he visto Estaba en esta casa del tejado rojo Probablemente haya otro por... Un rezagado por ahí Vale, está cayendo un air drop por aquí Lo cual no... Si cae cerca Estamos jodidos Sí, porque probablemente venga todo el paro de la de aquí Está ahí la puerta Ahí está Madre mía Encima con un tiro en la cabeza Sí, malísimo en estos juegos No, sí, yo también Yo sí peor que tú, de hecho Oh Aquí Una mía por ocho De puta madre Mochila Una M4 La pistola la voy a tirar La voy a tirar ya Sí, porque de arma secundaria Aquí no hay No, ni porque las armas Las pistolas aquí sirven para Los cinco primeros minutos de partida Sí, porque si no tienes otra arma Aquí hay otro Me acuerdo porque 45 ACP Ayer No sé si tú lo viste Pero un tío mató a otro tío Pone Un tío ha... O sea, como se llama el tío, ¿sé? Ha matado a tal De un disparo a la cabeza con puñetazos Ah, sí, ha... De un disparo a la cabeza con puñetazos Eso es un hit en la cabeza, pero... También el juego no está 100% traducido a la perfección Te ha hecho un rocket o punch, tío Una técnica súper legendaria... Joder, aquí se han matado entre todos, macho Yo estaba todo perdido por ahí Una técnica legendaria en este tipo de videojuegos Es cerrar todo Un machete Un cargador de... El machete no me lo voy a poner El único arma cuerpo a cuerpo que merece la pena es la sartén ¿Sí? Sí, porque te protege de las balas Si te dan... Si te da justo en la espalda... Estamos en la zona Estamos en la zona Igual me estoy flipando aquí un millón y... M16 La que tienes No, M4, M16, M4 M16, M4 Me voy a quedar esta Unico, raf... Ah, este solo tiene ráfaga y único Vamos, pa' tu casa No me gustan las armas de ráfagas Ni las de... Las de... Las de único sí Porque suelen estar bastante bien para snipear Lo voy a poner Ah, esta Este como... Vale Hay que abufar nuestro arma Silenciador, pistola Por cierto, aquí lo único que cubre son los chalecos y los cascos Lo demás no sirve de nada Las piernas, ¿no? Y si te pega un disparo en la pierna... Eh, no, no se te troncha ni nada Ah, bueno O sea, me gusta porque tienes un agujeraco ahí en toda la pierna y dices Mira, puedo andar normalmente, puedo correr incluso Acabo de poner en primera persona porque sufre una gran paálisis cerebral A ver, deberíamos movernos Vamos a ir a aquí, tío Y no, damos de hostias La cosa sería buscar un coche En este juego hay conducción y navegación también O sea, también hay barcos Sí, lanchas Solo hay lanchas Bueno, es que... No creo que tengas un trasatlántico, ¿sabes? Eh... Bye Uy, que se me cae el ratón A tomar por culo A ver si conseguimos, no sé Eh... Que dar una posición normal o alta No sé La posición en la que está ya es más alta de lo que quedaría yo Probablemente cometa La gente que haya jugado Estaba diciendo que aquí haces un normal Por cierto, me encantan las granadas de humo Así que probablemente algún día Termine lanzando granadas de humo en ningún lado Tengo una por ocho Pero no sé hasta qué punto Me merece la pena cogerla Me la voy a llevar Eh... Ah, no, sí Tengo la mía por ocho ya Eso es para cuando ya sea... Ya avanza la partida Que la gente se esconda y tal, ¿no? Y este que pone las con las 100 rojas Eso es la zona azul La zona... Los arbustos Si os dais cuenta Mirad, hay de lejos Parecen personas Sí Y eso es por la mala renderización de la mierda Oh, perfecto Ah, claro, me he montado en el puto asiento del pasajero Joder ¿Te imaginas que esperas ahí a alguien? Y es como... Hola Ahí vamos Ahí vamos Venga ¿Hay una persona? Que no te está disparando a ti tú ¡Wii! No me he matado yo ¡Me cago en Dios la moto de mierda! ¿Te estás disparando o...? Sí, me está disparando a mí Pero yo... ¡Me cago en Dios! Tú toda la peña que hay aquí Dos contando al que... Tres... El juego... El juego va bien El juego de... ¿Te están dando heridas? ¿Eso que es como de las tofas? Sí Que te revientan... Te revientan un poco... Te revientan en la cara Te revientan un poco de lazo No veo una mierda, por cierto, chavales Así que sí Probablemente... Cuando me hayan matado Habréis visto a los enemigos Y yo todavía no Porque... Mi vista no es la mejor del mundo Y eso que uso gafas Pero aún así Sufro una severa ceguera La cual solo se compara A la de los dioses Bueno... Si mueres ahora Has quedado entre los 50 mejores Ya es un logro Hostia, pensaba que estaba en la zona roja Y yo ya está Ya lo hemos liado Si estás en la zona roja Paso de enemigos Me cojo la motago Y me tiro O sea... La zona roja es la que se va a cerrar No, la zona roja es una zona Donde empiezan a caer explosivos Oh, qué guay Un coche Muy cerca Demasiado para tu gusto Esto es una escopeta Si, ¿no? Si Esta es la de dos cañones No sé si quitarme la UMP No ¿No puede llevar tres armas? Puede ser dos principales Una pistola Una máscara balística Una mochila del 2 o algo Ah, no Perdón Una armadura, tío No tengo Tengo un casco O sea, me van a reventar Hombre Los disparos Te vas a intentar hacerte disparos No, lo que Los disparos Si que te los pegan Lo que pasa es que Borra el baseball Lo que pasa es que Te hacen menos daño Pero Darte te dan Es decir A este nivel de la partida El AKM Te destroza la puta cabeza Quiero decir Es una puta AK Como no El AK tiene que estar roto En todos los juegos No está roto Es el Típico Fusil Que vienen los pavos Y me he puesto a buscarlos Chego en la zona Así que puedo seguir buscándolos Vale Creo que está ahí O sea No, vale Este hijo de puto Es de los que dejan las puertas abiertas Así que Que no había más de uno aquí No O sea Sí, había más de uno Pero no eran Aliados Es que aquí aliados no hay Es uno contra uno O sea No es por aquí Quiero decir Había más de uno Pero Igual se han matado entre ellos Un chaleco del tris Me parto la polla ¿Lo has cogido? Sí Vale Ahora tengo un bipo del cual No sé cómo se despliega Bueno Pero lo tienes Que es lo importante Sí Les asusto Calibre 12 ¿Calibre 12 para cuál sea? Escopeta De todo el cañón 9 milímetros ¿La micro si tienes ahí? Ahí ¿La micro si no contaría como arma secundaria? No Conta como principal Yo tampoco lo entiendo Yo lo sé Los subfusiles siempre he pensado que son O principales O en su mayor parte Depende del subfusil Por ejemplo El UMP Sí que es principal La micro-uci Yo creo que Es más secundaria que otra cosa Dejando las puertas abiertas Es que soy subnormal Tengo que quejaré porque me maten La vida energética Encontrar a alguien Esos son unos pantalones Mala mica Que estás en el top 40 Porque 40 milímetros Se están escuchando las bombas Cargador extendido Pues para SMG Cosas de machine Pero ¿le vale? SMG se refiere a los subfusiles No a solo No sé qué podemos hacer Como decían en Metal Slug Heavy machine gun No sé qué podemos hacer Estamos En general estoy jodido Y no sé dónde están los enemigos He dejado la moto tirada por ahí Porque soy ¿En la playa? Sí Probablemente ya la hayan cogido Mi misión es ganar Es decir No es reyhardear Ya viste Los que más sobrevivieron Una de las veces Fue porque se escondieron Ya está No mataron a nadie Micro-uci Cargador rápido Del fusil 9 milímetros Es posible Cargador rápido Ah vale Sí Ya sea yo Porque no me dejaré cargar Es rápido No Amplio AKM Nada 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 En un 15 del 45 ¿Eso no es la de las Magnum? No No Esos son los del 47 Igual En puñaluda de ángulo No tengo ni puta idea La verdad Vale De puta madre Vale Están Temejando mis armas Pero Pero ya Tengo que ir tirando No me puedo No Estoy con la vida en blanco Mierda ¿Qué cojones? ¿Quién me ha roto un puto cristal? ¿Qué cojones? ¿Tío? Me cago en tu pu... ¿Qué haces ahí? ¡Loco! Campeando ¡Loquete! No seas un puto pro Te usas las vendas tú Sí, sí, sí Joder El kit médico ¿Qué coño hacía esto? Campeando el carajo ¡Loco! Este hijo de puta es de los que mira por los rezagados Y se los carga Es fácil y insuficiente que me estás contando ¿Cómo tienes demasiado? Silenciador Compensador SMG Recompensador ¿Para qué? Ay, mierda Pues Vale Una empuñadora vertical La típica Cargador rápido Mira de punto rojo Una por dos Al final No he recargado Una bebida ¿Por qué sirve una bebida? Empezó ¿Qué no te parece esa barrita ahí? Que son Cuando completas Son Los bufos Vamos a decir Sigo estando en la zona Vamos a tirar Voy a ir para Es que no sé para dónde No sé dónde voy a ir muy bien Un coche Está apagando Humo rojo ahí Ahí El airdrop Me cago en la puta La que se va a liar aquí Así salió El coche Se ha apagado No sé si te habrá visto Probablemente Está en el coche O sea no puedo lanzarme a Al airdrop Porque me mata Probablemente tenga un arma a larga distancia Yo estoy vigilando Al airdrop Claro Y espérate que no sea el único Porque no creo que sea el único Que esté ahí No sé si Y lanzado No falta Mierda Sápido Probablemente ahora Esto puede ser una de las Estas donde muera Sí Porque igual ahora se da la vuelta Traje aquí Madre mía Eso es buenísimo ¿No? Estoy oyendo disparos Pero Es el típico traje de camuflaje No había nada de interés Alguien se lo había llevado ya La mochila de nivel 3 Y esto Si el traje es como plaja Pero Se ha preferido más munición Y demás Vale Ah te quedas tirado ahí en la hierba Y todos pasan de ti Ahora hay que correr ¿Hacia dónde? Hacia la zona blanca En 49 segundos Se cierra Tengo muy poca munición Para lo que estoy Es decir No tengo O sea Tengo que Tengo que apuntar bien Ahora sí que eres un arbusto en movimiento Mica Ahora sí que soy un arbusto de esos De lejos Tengo que correr Pero No está Si corro más Me encanta como corren Ahí está el coche Míralo Probablemente sería detenido A curarse No no Igual O esté corriendo Con un discosillo También puedes Disparar de los coches O puedes Sí Claro Los puedes destruir Puedes hacer que exploten Pero Mientras Uno conduce Tú puedes disparar Ah sí Las motos Mientras tú conduces Tú También O no Ni idea Las motos No son tan buenas Como los coches Disparos Ahí No Por ahí Como lo sabes He movido para aquí Lo he ido por la derecha Lo he movido un poquito más He estado yendo por la izquierda Esto es como triangular Una posición Ahí está el coche Sí No son de pollas Puede estar el pavo Tiene una rueda pinchada Me he pinchado una rueda Por eso no ha llegado tan lejos Uy Opa Probablemente está ahí arriba Aquí Yo me pondría ahí arriba No El que yo sepa no puedes O sea sí puedes Pero si no tienes un arma Larga distancia Ya está Lo he intentado Y no lo he conseguido Nada Estoy todo paranoico Con ese puto lado Macho A ver No digo que está ahí Ya Pero Yo digo que yo me subiría ahí No parece que haya No tiene pinta Igual está mirando Para el otro lado Porque es cuando está la gente Intentando entrar Un disparo ¿Hacia tu zona o...? A pie de mí Ha sonado muy cerca Ha sonado muy cerca Obturador de escopeta Cone de los huevos Es que los putos Matojos Parecen personas Macho Haz lo que se hacía siempre En DayZ Esperarnos Me deja trigger Macho Un tío Se ha matado Con una caída Un genio Se están disparando Yo me desentiendo ¿Tu misión es sobrevivir? Yo voy a estar avanzando Tira la zona Cuando haya que pegarse No, me pego Ha sido un buen momento Para recibir un tío en la cabeza Pero es que hay poca acción En este vídeo ya Pero es que... No, si joder Si tú vas a ver el pub Por cómo juega alguien No porque a ver Cuántos tíos metes Y que es un juego de tiros Te vas a ver cozo O algún juego de eso Aquí no vienes a... Se están disparando Pero una cantidad Pero... Aberrante O sea, me ha pegado Un disparo alguien Con... Creo... Hay uno muy cerca O sea, el disparo Sona más cerca de lo normal Pero no va a mí Están por ahí Eso... El tío tiene muy mala puntería No, no, no Si no, esto había sonado ¡Tiung! ¡Tiung! O sea, como que estás refiriendo fuego cerca No creo que el tío Falle las balas para ahí Bueno, tío, estas cosas En este caso yo no lo digo Así que... Aquí también han looteado Joder, man Hombre, claro Es que en ese momento de la partida Habrá un trato en todos lados Bueno, me voy a poner la palanca veo Porque no tengo un cuerpo a cuerpo ¿Sabes? Igual tendrías que haber cogido El alma CTS Yo sé que todas las células cuerpo a cuerpo Son inútiles Menos la... La sartén Que... Si el tío... Mira Ahora se supone que si me disparan por detrás Pues... Probablemente... Es posible... Es posible que la sartén lo pade Hay alguien en esa casa ¿Cómo sabes? Estoy escuchando las puertas Hay una puta moto aparcada ¿Qué cojones? El hijo de puta Estás cerrando las puertas No, esto se está complicando un montón, eh Ahora tú te tienes que dedicar a abrir las puertas Pero una cantidad muy grande se está complicando, eh He oído un coche Ahora estoy oyendo disparos Y un pavo está en una de estas casas ¿Por qué he oído una puta puerta abriéndose? Pues esto es los cojones De los arbustos, eh Joder Están trigueleando de una forma Coche por la izquierda O por mi ano No No tengo ni puta idea dónde está, tío Lo que me gusta es que incluso... Incluso grabando te va más o menos bien Hombre Es lo suyo tener una puta 1060 Solo faltaría que me fuese a 20 FPS Me pego un tío No, más o menos se va... Ahora mismo te va a 69 Está entre 60 y 80 Cambiando Ahí hay un coche Que no sé si sea ese de... Un coche de respawn o... Que lo dudo mucho Vale Han disparado Hay algo que se mueve El tío este O la tía, no Soy malísimo apuntando Me he gastado... Me dio cargada en un pavo que tenía a 10 metros Mierda Yo me hubiese gastado el cargada entero Mierda Mierda Joder Mierda Esos hijos de puta me están viando Cago en dios Bueno no tío El 17 Coño no ha estado mal tío Joder no ha estado mal tío Jaja Ah puta mierda No sé de dónde me venían Me venían los disparos por Las casas de enfrente O sea por las que he venido No, por las otras Sí, es igual que Estaba cerrando las puertas Pero no No, el que estaba cerrando las puertas Probablemente Fue el que he matado aquí Bueno chicos Espero que os haya gustado Igual el vídeo No sé cuánto habrá dudado el vídeo Poco os dudo Pero espero que os haya gustado Sigo más bien una prueba A ver También si os gusta Que jugáis a este juego Y ya está Es eso Jaja Quiero decir A mí me me ha gustado O sea está Sí joder Está bien tío Yo no lo había visto nunca Y mira que raro Ni Alex El capo Ni a nadie El jugar al PlayerUnknown Pero vamos Te he visto jugar a ti Y me ha gustado Bueno chicos Espero que os haya gustado Dale a like Y esas cosas Y espero que os haya gustado Porque el juego está Está bien Tiene sus fallos Como que la optimización Puede estar hecha por monos Pero el juego es divertido Sobre todo Si jugáis con amigos Si jugáis con amigos Este juego es muy bueno Y ya está chicos Me despido de ustedes Adiós Adiós Mira que hay uno encima Igual es el que te ha matado El hijoputa ese Probablemente He 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 he